Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy os voy a contar un poco pues cómo sería la copa aquí en Cantabria. Nado por la mañana, bueno esta copa cuesta de cuatro jornadas que sería sábado por la mañana, sábado por la tarde, domingo por la mañana y domingo por la tarde. El sábado por la mañana nado el 100 estilos solo, sábado por la tarde nadaría el 2 estilos y el relevo de 4x50 libre y el 4x100 libre. Mañana por la mañana el 4 estilos y el relevo de 4x200, domingo por la tarde 4x50 estilos, 200 espalda y el 4x100 estilos. Aunque bueno estos últimos relevos va a depender un poco de cómo se vaya viendo la competición y todo porque depende si estamos muy cansados o no. Y bueno voy a intentar pues documentaros un poco cómo sería la copa este año, que este año espero que se vengan cosas grandes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno estamos aquí con el brother, el Bufas, sensaciones de esta mañana. Bueno nada, una prueba, no me he visto mal, pero ahora tocan cuatro, es la jornada dura. Tarde dura, tarde dura. ¡El diablo! ¡Guau, Gigi! Estamos aquí en la cámara de salida del relevo de 4x50 libre. Vamos aquí en la cámara de salida del relevo de 4x50. Vamos aquí con los clubes. ¡Lotación, dotación, dotación! ¡Sí! ¡O ¡IM! ¡Uu! 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 ¡U! ¡U! ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, estamos aquí en la cámara de salida, el segundo reloj del día. Segundo reloj. 4% libre. 4% libre. Sensaciones. Se viene duro. Llevo 200 metros y un 50 de por la mañana. Estoy muerto. Daine, sensaciones. Se va a complicar, tío. Se va a complicar, tío. Sensaciones. Yo de puta madre, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no pruebas de hombres hoy. Dos mari. Dos mari. Dos mari. ¡Gracias! 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 Bueno, chavales, estamos en la cámara de salida del 4x200. Me dice... ¡Pazalentes! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Aaah! No, pero ahora no hay que pedirme. ¡Aaah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! de la gente hay que desde ahí ahora que hago que es un ejercicio ha caído y le da un cincuenta 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4, 25, 83 5, 58, 84 5, 58, 84 5, 58, 84 Cámara de salida del 4 por 50 estilos Quedan 2 relevos 2 relevos 2 releos 2 2 Y una prendida Y un 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 Y Y un Y un Y un Y un Y un , y un Y un ¡Gracias! 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 Aquí en la cámara de salida, del 2 espalda a con su pan número uno a... ¡Gracias! 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 De la dirección yo, buscándome la vella ni los trimestres de mi casa y me iba con el turno y le dije bueno, también es un montón digo, se lo mando Muchas gracias. Estamos en la última jornada. Estamos aquí con el MVP del equipo. Estamos aquí con Candela. ¡Chorri! ¡Con el Aussie! Último relevo ya del fin de semana. 4 por 100 estilos. Último. El last. ¿Qué están? Oye, ya, Humphrey. Dime tú cómo cabrón era el hombre. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Porque no entran. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, acabada la Copa la copa estaba para ti y te la dedicamos todos estamos aquí con el mister el responsable de todo ahí la tienes ahí la tienes sensaciones mister fuera y en el agua y en todos los lados de la leche chavores más y mejor y con luego un cacho un poco Y una un bono plazo. bueno ahora ya estamos en el día siguiente ha pasado todo lo que acabáis de ver recapacitando un poco todo lo que ha ocurrido este fin de semana la verdad que ha sido una competición de 10 en todos los aspectos ha habido un ambiente de la leche me lo he pasado muy bien he hecho buenas marcas no sé esta competición siempre me gusta mucho porque es más nadar para el equipo y no tanto para el individual y bueno no me quiero extender mucho que va a quedar muy largo el vídeo así que pues nada espero que os haya gustado este mini resumen de la copa de este 2023 y nos vemos en el siguiente vídeo